Pues en general, la escritura del guión es siempre una cosa misteriosa y abstracta y pocas veces he escrito papeles pensando en actores concretos. O sea, cuando lo he hecho ha sido ya cuando tenía ya una relación muy larga con los autores y una experiencia común ya abundante. Por ejemplo, con Carmen Maura, la primera vez que escribí para ella, ya habíamos hecho cinco películas, fue Mujeres al borde para el ataque de nervios, ese papel estaba pensado para ella y lo hizo ella. Antonio, por ejemplo, no escribí nada para él hasta Atame. Con respecto a Victoria, ya en Tacones Lejanos estaba pensando en ella. Pero normalmente el proceso de la escritura, cuando llego al primer guión, el primer borrador, que después sufre múltiples cambios, en ese momento es en el que empiezo a visualizar la película. Y a partir de ese momento empiezo a ponerle caras, empiezo incluso también a poner algo más que caras en el guión. O sea, todos los elementos narrativos son importantes, todos ellos. Y yo además narro con todos ellos. No prescindo de ninguno, de la música, de los trajes, de los colores, no quiero prescindir de nada. Pero digamos que los actores realmente, los que portan el mensaje, los que conducen de un modo más inmediato la emoción y la historia, son los actores, sus caras, sus gestos, los ojos de los actores. El casting es absolutamente esencial. Si te equivocas, yo alguna vez me he equivocado. En la elección de un actor que no es el apropiado para el papel, corres muchos peligros después. Lo que ocurre es que yo tengo también un doble proceso, o un proceso último. Una vez que he decidido, más o menos, por gente que o bien se parece, o yo creo que pueden hacer los papeles, que muchas veces no se parecen en absoluto, sino que los cojo exactamente por ser casi opuestos. Después lo que hago es un ensayo de toda la película, un ensayo en mesa, así como en mi despacho, y ahí oigo a los actores diciendo el texto, los voy corrigiendo un poco y explicando mis intenciones, y en ese momento descubro cómo el actor se instala en el personaje. En el momento de verdad da la impresión de que solo ese actor puede hacer el papel, porque está hecho como un traje exclusivamente para él. Sí, yo creo que cada director tiene su modo de relacionarse con los actores. Y hay muchos que les tienden trampas para que puedan reaccionar, y que les ocultan mucha información justamente para que de pronto su reacción sea muy viva. Pero a mí me gusta la representación. Me gusta que el actor sepa lo que va a hacer y que lo represente, porque eso es el cine para mí. Está la realidad, está algo muy auténtico, pero lo que me interesa es mí y de ellos y del fotógrafo representación de esa realidad. Entonces, yo, y forma parte de un juego que muchas veces nos divierte, yo hago todos los papeles. Todos, todos, absolutamente. Y siempre, claro, es divertido, es chocante, incluso grotesco que el director haga, pero absolutamente todos, de hombre, de mujer, de niño, de madre, de esposo, de violador, de todo. Después, estoy obsesionado con la música de las palabras. Entonces, son actores españoles, generalmente, pero me obsesiona mucho el modo de terminar o de articular las palabras, y en eso los dirijo casi como si fueran cantantes. Y muchas veces yo, cuando cojo la toma, escojo la toma adecuada, la digo, esta es, vamos a hacer, esta es la toma buena. A veces es, no necesito ni siquiera mirar el combo, con oírla me basta. En el caso, por ejemplo, que me has dicho de Pérez López, tanto en Volver como en Los brazos rotos, hay referencias claras cinematográficas. Pérez López tiene la posibilidad de llegar desde esa cosa escuálida, maravillosa, encantadora y delgada de Audrey Hepburn, pero sobre todo ligera a casi lo opuesto, que es la opulencia populachera de la primera social orden haciendo de pescadera napolitana o de vendedora de la isla calle. Y, por ejemplo, en Volver, que tiene que ser una madre, la iconografía que tenemos en Decir Español sobre las madres, nunca muestran a una madre deseable, una madre guapa, digamos. Son ya mujeres, quiero decir, con el pelo estirado, recogido en moño, y son madres o esposas, pero no son nunca objeto de deseo. Bueno, entonces yo a la hora de hacer La Madre, porque también yo he hecho muchas madres, pero en Volver, que no cines La Madre con mayúsculas, me tuve que acudir a la referencia iconográfica del cine italiano sobre la maternidad, donde aparece naturalmente Ana Mañani en combinación, en Bellissima, o Sofía Loren, muy despinada y diventando mata, como ellas dicen, o incluso una primera, Claudia Cardinale, que también Penélope está en esa familia física. Es como entrar en contacto físico con algo que no es que estés cosificándolo, sino que adquiere una dimensión corpórea para el espectador. A mí, por ejemplo, en Los abrazos rotos, uno de los momentos más emocionantes es cuando el director toca la cara de Penélope, en este caso, y toca la pantalla, y realmente no está recordando, está tocándola a ella. Afortunadamente, en mi relación con los directores de fotografía, esa es una cualidad que yo quiero que ellos entiendan, y que en general lo entiendan. Especialmente, porque hemos hablado de ello mucho, José Luis Alcaine, que yo creo que es el director de fotografía con el que más he trabajado, es uno de los pocos en que, además de hacer una iluminación general de atmósfera, después puntualiza, que es lo más complicado, en la cara de los actores. Porque, sobre todo, las actrices son víctimas muchas veces de la iluminación, cuando es el plano es un poco general, y no se especifica, y esa iluminación a los hombres nos favorece incluso cuando es dura, pero a una actriz la machacas. Yo siempre quiero ver los rostros y los ojos de los actores. Yo creo que ese es el máximo deseo, no ya de un director, sino del director de fotografía. O sea, hacer que esos personajes tengan una piel que el espectador pueda tocar alargando la mano, o por lo menos pueda desearlo. Vivimos en un mundo dominado por la imagen. Estamos rodeados de imágenes de todos los tamaños. De hecho, nuestra memoria está mucho más ahora en pequeñas máquinas con imágenes que en nuestra primera cabeza. Que tengan en cuenta eso, porque si quieren dirigir cine, la imagen es la materia de la que está hecha la luz, es la materia con la que se hacen las películas. Se pide, de un modo casi histérico, el éxito inmediato. Bueno, yo les recomiendo, si tienen algún valor, que yo no creo, un consejo mío, es que se olvide absolutamente de eso, que se olvide de la respuesta inmediata y sobre todo en forma de éxito. Que no piense en los temas que se llevan, que no piense en el modo en que se hacen las películas habitualmente, en los movimientos de cámara que son cool en este momento. Que piense exclusivamente en sí mismo, que incluso recurra a las cosas que le gustan y que no están en absoluto de moda y que le puede dar terror utilizarlas. Y que cuente una historia que sea próxima, pero que no necesita ser su propia historia, pero que corresponda con las cosas con las que sueña, las cosas que le dan miedo. Que se fije mucho en su madre. Una madre es una fuente inagotable para tramar historias de ficción y que se fije mucho también en las amistades de su madre, en las conversaciones de su madre con sus amigas. Y que trate de escucharlas sin que ellas le vean. Y que después se lance sin paracaídas a contar una historia que probablemente solo le interese a él. Y de ese modo yo creo que será el único modo en que podrá interesarle a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!